Pamela Franco rompe el silencio y afirma que nada le impedirá ser feliz junto a Cristian Cueva pese a las críticas. Mientras ellos sonríen ante las cámaras, Pamela López y sus hijos sufren por la oficialización del romance entre su esposo y su amante. ¿Olvidó a sus hijos por seguir a Pamela Franco? ¿Acaso la cantante tiene algo que ver en su decisión de estar con ella en lugar de con sus hijos? Entérate de todos los detalles en el siguiente video. No te lo pierdas. La cantante abordó con firmeza los rumores sobre su relación con Cristian Cueva. A pesar de enfrentar críticas y un entorno complicado, la artista mantiene una actitud decidida, expresando que se permitirá ser feliz sin importar lo que la gente diga. Por otro lado, el futbolista apareció relajado frente a las cámaras, en contraste con la tensión que rodeaba a la cantante, especialmente tras la difusión del Ampay. Pamela Franco ha causado revuelo al ser vista cerca de Cristian Cueva durante las celebraciones por el aniversario de Guamachuco. La cumbiambera fue parte de la festividad en la tierra de Aladino. Imágenes del programa Amor y Fuego sugerían que ambos habrían estado juntos en una vivienda de Trujillo, propiedad del futbolista. Aunque no hay pruebas de su encuentro a solas, se esperaba un pronunciamiento. Después de su presentación en Guamachuco, Pamela utilizó sus redes sociales para hablar del tema. En un video de Instagram, mencionó que estaba agotada por sus constantes viajes y lamentó no poder compartir más tiempo con su hija. Resaltó que mantiene una comunicación constante con su pequeña y el sacrificio que muchas madres trabajadoras como ella deben hacer por el bienestar de sus hijos. Finalmente, reflexionó sobre la importancia de mantenerse fuerte, tanto emocional como mentalmente para seguir adelante, y dijo, a seguir, si se puede. Nada, hacer fuertes de aquí y de aquí para poder seguir avanzando. Según las imágenes del programa de Willax TV, Pamela llegó a Trujillo el 13 de agosto, donde fue recogida por el chofer de Cueva en el aeropuerto. Posteriormente, fue vista ingresando a una casa junto a una mujer, quien la recibió con un regalo. Poco después, Cueva apareció en el mismo lugar junto a un grupo de amigos, intentando pasar desapercibido. Aunque no se sabe qué ocurrió dentro de la casa, quedó claro que ambos compartieron tiempo juntos lejos de la mirada pública. Luego de ello, Pamela Franco presumió en sus redes sociales un romántico detalle. La expareja de Cristian Domínguez grabó un video donde se le ve con un ramo de flores y una enigmática descripción. Gracias, más chocha no puedo estar. Todo esto después de pasar la noche junto al Aladino. Después de su concierto y tras una intensa persecución mediática en la ciudad de la primavera, Pamela Franco llegó al aeropuerto de Lima para viajar a Arequipa, donde ofrecería su próximo show. Aunque evitó en un principio hablar sobre su relación con el jugador de la selección peruana, la cantante finalmente no descartó la posibilidad de iniciar una nueva relación amorosa con Cristian Cueva. ¿Ya va a haber oficialización? ¿Ya la oficialización? ¿Cristian contigo, Pamela? ¿Cristian Cueva? No, no, no. ¿Hay una relación, Pamela? No, eso no. Pamela, pasásela. Él está soltero, Pamela, y tú también. ¿Se darían una oportunidad para tener una relación? Sin aclarar los rumores de un romance, dejó claro que está abierta a una nueva oportunidad en el amor. Aunque no mencionó al futbolista, sus palabras avivaron aún más las especulaciones sobre su relación. ¿Te darías una oportunidad, Pamela? ¿No es cierto de ese entonces? Yo me voy a dar la oportunidad de ser felicia. ¿Perdón? Yo me voy a dar la oportunidad de ser felicia. Pamela Franco fue consultada sobre por qué no confirma su relación con el conocido Aladino. Ante la pregunta, Franco aclaró que no tiene intención de hablar del tema. Te recogió en su camioneta, Pamela. ¿Tienes algo que decir? Bueno, tengo. Tiene una relación. ¿Por qué no decirlo, Pamela? ¿Tiene una relación con Cristian Cueva? ¿Era el oficial de Cristian Cueva? ¿Por qué no decirlo, Pamela? ¿Por qué ocultarlo? Si están solteros, tú estás soltera. ¿Por qué no oficializar una relación? Déjame tranquila, de verdad. De verdad, ni siquiera he dormido. Y me voy a seguir trabajando porque tengo que irme a la equipa. Además, agregó que no se siente obligada a hacerlo, cuestionando si realmente tiene que hablar de su vida personal o si alguien puede forzarla a dar declaraciones al respecto. Pero si no tienes una relación también puedes decir que no hay una relación. Si no quiero hablar, tampoco me pueden obligar, chicos. Si no quiero hablar, tampoco me pueden obligar, chicos. Es mi vida, ¿no? O tengo la obligación. Pamela Franco expresó su desinterés hacia los rumores que circulan sobre ella y el futbolista. Con un tono de molestia, aseguró que no tiene nada que decir sobre nadie, subrayando su indiferencia hacia las habladurías y a Pamela López. Da igual entonces que lo que digan. Pero no es que Cristian salga a... Ah, no es que sea nada. De repente por ella no quieres hablar, Pamela. Tengo nada que decir, nada de ella. Además, la cumbiambera abordó la posibilidad de que el futbolista se una al club César Vallejo, respondiendo de manera diplomática y deseando éxitos a todos en sus temas laborales. ¿Qué desearías a Cristian Cueva también? ¿A Cristian Cueva? ¿Qué le parece que va a firmar por la César Vallejo? Temas laborales se le desee el bien a todo el mundo. El encuentro entre Pamela Franco y Cristian Cueva en Guamachuco llamó la atención de la prensa, especialmente cuando los organizadores del evento le otorgaron un reconocimiento especial por sus raíces guamachuquinas a la cantante. Tú eres guamachuquina porque tienes raíces. Tengo raíces. Sabemos y muestra de ello en su familia que te ha entregado un bonito presente. A nombre del Comité Central de Fiesta, queremos hacerte este reconocimiento. La cumbiambera, emocionada, expresó su agradecimiento al público y a los organizadores por el homenaje. Pamela, muchas gracias por estar con nosotros en esta celebración tan grande que es para nosotros como guamachuquinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Guamachuco, que Dios me lo bendiga siempre. Agradecida con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. La ex integrante de Puro Sentimiento dejó una fuerte impresión ante el público al interpretar Simplemente Amigos, una canción especial para ella y Cristian Cueva. Durante su actuación, dedicó unas palabras, antes de iniciar el tema que destaca el deseo de expresar un amor oculto. La aparición de Cristian Domínguez, ex de Franco en el evento, solo avivó la polémica, convirtiendo el tema en un foco de atención para el público y la prensa. Después del concierto en Guamachuco por su aniversario, el futbolista fue interceptado por un reportero en la calle. Su respuesta fue tajante, mostrando claramente su molestia ante las insistentes preguntas sobre su relación con la ex integrante de Puro Sentimiento. Además, ofreció una respuesta firme al ser preguntado sobre su anpai con Pamela Franco, afirmando que no tenía obligación de comentar al respecto. El exjugador de Alianza Lima expresó su molestia por las repetidas preguntas sobre su confirmación con la ex integrante de Alma Bella. El periodista intentó obtener una declaración sobre el supuesto romance con la cumbiambera, pero se mostró evasivo. El futbolista sugirió a los reporteros que continuaran trabajando arduamente si querían obtener información sobre el tema. El aladino pidió respeto al periodista, señalando que estaba con sus padres y solicitando que cesara. En el centro de la polémica, Pamela López, esposa de Cristian Cueva, ha utilizado sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje a sus seguidores. Compartió una imagen de los pies de dos personas especiales para ella, acompañada de un breve pero significativo texto, Las amo. De fondo suena la canción Todo tiene su tiempo del grupo alabastro, añadiendo un toque sentimental a la publicación. Todo tiene su tiempo, todo en esta vida tiene su hora y su momento. Además, subió otra imagen mostrando su rostro con la frase, con todo menos miedo, lo que parece ser una respuesta a la polémica tras el ampai de su esposo. Pamela López no ha comentado directamente sobre el tema, pero sigue activa en redes sociales, compartiendo fotos con sus seres queridos y momentos con sus hijos, dejando claro que su prioridad es ellos, mientras enfrenta este difícil momento. Sin embargo, una de sus mejores amigas, en nombre de López, comentó sobre las imágenes del Aladino y Franco. Para mi hermana, aunque suena irrisorio, esto le viene trayendo convicción de que tomó las decisiones correctas, poner límites y cerrar una relación que pudo terminarse antes si no hubiera habido tanta mentira. Es que no te imaginas cómo juraba que jamás había tenido algo con ella, o si es que pasó, fue como algo fortuito, fatuo y que no había forma de que deje su familia por una mujer. La dedicatoria del futbolista a sus hijos en el castillo donado para el aniversario de Guamachuco fue ignorada. Ellos solo anhelan su mayor presencia en sus vidas. Más que un homenaje en un castillo, a los hijos o en tatuajes, el ejemplo que les damos, el respeto a su madre, estar pendiente emocional y económicamente de todo este suplido, la paz, el amor y el tiempo que le dedicamos genuinamente son los homenajes más valiosos y realmente significativos para los hijos. Lo demás es shows. Lo demás es shows. No disfrutan de ese castillo, por más que ahí esté el detalle tan bonito de sus nombres. A manera personal, pienso que más disfrutarían de jugar y compartir tiempo con su papá, ya que todos sabemos que tuvo un periodo largo de vacaciones. Ni Franco ni Cueva han confirmado su relación, pero las palabras de la cantante sugieren que podría haber algo más que amistad entre ellos. Si es que no lo hay, ya nos estaremos enterando más adelante. ¿Qué piensas sobre esta controversia? Déjanos tus comentarios. No olvides dar me gusta al video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún detalle de esta polémica. Te esperamos en nuestro próximo video. No te lo pierdas.